hola cómo están chicas chicos espero que te encuentres muy bien mi nombre es diana y bienvenidos a mi canal una vez más hoy tenía ganas de aparecer en el vídeo ya después de varios días que no aparecía así que hoy día me animé a salir en el vídeo espero que te encuentres muy bien en casa y que te estés cuidando como ya sabes el día de hoy vamos a preparar una receta súper fácil antes que se vaya el verano lo vamos a preparar vamos a hacer frappuccinos totalmente caseros hechos en casa y muy probablemente los ingredientes lo tengas en casa a veces pensamos que los frappuccinos que nos compramos en las cafeterías en los starbucks son difíciles de preparar pero no hoy te voy a demostrar que es más fácil de lo que te imaginas así que vamos a empezar voy a hacer dos tipos de frappuccino uno de mocha y uno de fresa yo ya los probé he estado ensayando ahí mi frappuccino y quedan buenazos así que anímate a prepararlo y si te interesa este vídeo te invito a que te quedes recuerda suscribirte a mi canal si es que eres nuevo por aquí la invitación está hecha y si te gusta este vídeo sería genial que me puedas regalar un like y genial más aún sería si activas en la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo youtube te pueda avisar así que sin nada más que decirte comencemos vamos a empezar a hacer el frappuccino de mocha indispensable licuadora vamos a utilizar un vaso grande de hielo vamos a echarle un vaso de hielo yo aquí tengo un tercio de vaso de café instantáneo que está frío no está caliente el café instantáneo de tu preferencia es así como tú lo preparas en tu desayuno tal cual haces el café como para tu desayuno separas un tercio de taza un tercio de vaso no le agregues azúcar y se lo vamos a agregar a la licuadora y acá tengo un tercio de vaso de leche evaporada que también puede ser leche fresca la de tu preferencia también vamos a agregarle también unas chispitas de chocolate un poquito como para que le dé un toque y vamos a echarle más conocido como chocolate líquido como tú lo conozcas vamos a agregarle aproximadamente unas dos cucharadas soperas de fos y listo nada más que eso ahora esta mezcla se va a licuar ya decía yo que me estaba olvidando un ingrediente yo voy a utilizar stevia pero si tú deseas puedes agregarle azúcar blanca azúcar morena la de tu preferencia el stevia usualmente viene con sus cucharitas medidoras acá está acá está acá está acá está ahí está voy a echarle uno nada más si no deseas agregarle azúcar no se lo agregues es opcional ahora sí a licuar y listo terminé de licuar y lo único que queda es que lo coloques en tu vaso yo voy a utilizar estos vasitos de acá y como parte de la decoración voy a agarrar mi vasito y vamos a agregarle un poco de chocolate líquido acá y listo acá se ha chorreado un poquito pero qué importa ahora vamos a agregar en nuestro vaso lo que hemos licuado ahí está perfecto vamos a limpiar un poquito y listo ha quedado así mira la pintaza que tiene para finalizar vamos a agregarle chantilly listo y como parte de la decoración vamos a colocarle encima un poquito de chispitas de chocolate pues no mira la pintaza que tiene créanme que es buenazo vamos a agregarle un poquito más listo y vamos a agregarle un poquito de chocolate líquido encima espero que lo preparen en casa y ha quedado así mi frappuccino de moca vamos a probarlo vamos a probarlo buenazo has podido ver que es súper fácil nada complicado y lo principal y como siempre trato de hacerlo es con ingredientes fáciles de encontrar fáciles de comprar y muy probablemente con ingredientes que tengas tú en casa buenazo ahora vamos a empezar a hacer el segundo frappuccino que es de fresa para nuestro frappuccino de fresa te sugiero que las fresas estén totalmente congeladas es mejor si las tienes congeladas aquí tengo una taza exacta de fresas congeladas vamos a colocarle también tal cual como hicimos con el frappuccino de moca vamos a colocar un vaso de hielo vamos a colocarle también un chorrito chiquito de leche evaporada o leche fresca la de tu preferencia vamos a colocarle también una cucharadita chiquita de estas que vienen ya en el pomo de las de stevia le vamos a colocar una medida muy chiquita pero como te dije en un inicio si no deseas agregarle dulce pues no le agregues vamos a colocarle ya le agregue ya le coloque la leche si vamos a colocarle un poquito más de leche y listo ya está ahora esto de aquí a licuar y listo ya terminé de licuar mi frappuccino de fresa voy a utilizar otra vez otro vasito de estos estos vasitos son de 500 mililitros pero como te repito, como te digo puedes utilizar los vasos que tengas en casa el que tú quieras como parte de la decoración como estamos usando frappuccino de fresa yo en el fondo voy a colocar un poquito de mermelada de fresa vamos a embarrar un poquito de mermelada de fresa como para que le dé un toque, ¿no? le dé un colorcito, un colorcito bonito listo, vamos a colocar un poquito más así como hacen pues, ¿no? en las cafeterías listo, ya está ahora vamos a agregar en nuestro vaso lo que hemos licuado como puedes ver la consistencia es bastante espesita va a caer bastante, espérate, vamos a colocarlo acá mejor voy a colocarlo acá y ahorita les muestro cómo queda colocamos todo listo, ya está miren nomás miren nomás cómo queda vamos a agregarle tal cual como hicimos en el de moca vamos a agregarle un poco de crema batida encima o chantilly como lo conozcas en realidad vamos a limpiar el borde y listo vamos a destapar el chantilly y venga para acá ay, listo ay, Dios mío ya si deseas pues le puedes colocar una fresita encima una cerecita encima ya depende de ti vamos a probar colocamos nuestra cañita ahí está tiene buena pinta así que vamos a probarlo riquísimo es poco como te has podido fijar súper fácil nada complicado y anímate a prepararlo en casa puede ser para un fin de semana como para ver unas películas para lo que tú quieras en realidad espero que te haya gustado la receta y ahora te voy a mostrar los dos qué tal me quedaron y así han quedado mis dos frappuccinos hoy día te he enseñado a preparar dos tipos de frappuccinos uno de moca y otro de fresa al de fresa yo le he colocado un poquito de mermelada encima pero en realidad tú le puedes colocar lo que tú quieras espero que te haya gustado la receta tanto como me ha gustado a mí como has podido ver no es nada complicado es súper sencillo de prepararlo y probablemente con ingredientes que tengas en casa espero que te haya gustado la receta recuerda suscribirte a mi canal y si te ha gustado este video sería genial que me puedas regalar un like recuerda activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video youtube te pueda avisar nos vemos en una próxima receta cuídense mucho chao aplausos aplausos ¡Gracias!